Conectar el talento politécnico en ingeniería biomédica y biotecnología con 10 empresas tecnológicas es el objetivo de Quédate Bio, una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia para dinamizar la inserción laboral del alumnado. El año pasado, de los 100 estudiantes que participaron, un total de 40 consiguieron un contrato, algunos en prácticas. Tras una presentación de las empresas, los participantes han pasado al trabajo en equipo y a las entrevistas personales. Las empresas que se anunciaron tenían bastante renombre y ya las había visto antes por LinkedIn, InfoJob y tal, y simplemente por eso, porque si sabéis, a ver lo que nos muestran. Y espero eso, ver cosas nuevas, innovación y sobre todo oportunidades. Ver cómo son las dinámicas de grupo, porque esto no solo es aquí, luego te vas a una entrevista de trabajo y si es en grupo también tienes que estar preparada. Entonces, como un primer acercamiento, un romper la barrera y empezar ya a estar en contacto con empresas. Las empresas participantes deben tener puestos vacantes para prácticas o de empleo y aportar conocimiento a la sociedad. Hoy en día, con la demanda que hay y la poca oferta, es muy complicado poder seleccionar a buenos candidatos. Y bueno, aquí están siempre los mejores. Quédate Bio surgió tras la celebración de Quédate, la iniciativa de la UPV para evitar la fuga de talento. Surgieron de hacer varios quédates sectoriales. Creo que no es bueno porque entonces romperíamos la esencia del quédate central, pero sí que es verdad que hemos hecho un quédate de diseño y este año, dada un poco la circunstancia en la que está, vamos a probar a ver qué sale en breve, en menos de un mes, haremos el quédate de construcción. Es la tercera edición de Quédate Bio. ¡Quédate Bio! ¡Quédate Bio! ¡Quédate Bio! ¡Quédate Bio! ¡Quédate Bio! ¡Quédate Bio! Gracias por ver el video.